Human Rights Watch Latinoamérica denunció el miércoles que varios de los disidentes detenidos en Venezuela fueron sujetos a tratos crueles e inhumanos mientras estuvieron bajo custodia de los servicios de inteligencia nacionales. El informe da cuenta a lo menos de 21 casos de personas, de disidentes políticos que han sido objeto de detenciones arbitrarias, de abusos, denuncian torturas, tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas de inteligencia del SEBIN. En total hay unos 90 presos políticos en Venezuela, aseguró el director, quien detalló algunos de los abusos documentados. Los abusos van desde intentos de violación, amenazas de muerte, asfixia con bolsas de plástico en la cabeza, descargas eléctricas, golpes brutales a estas personas mientras se encuentran en manos del servicio de inteligencia. La organización calificó la situación de derechos humanos en Venezuela como grave y en su informe consideró que la Carta Democrática de la OEA es el instrumento necesario para enfrentarla.